Tres piques Agua al acirado Agua, yo creo que disparó un soldado muerto Vale, el 1 vuelve a venir a tirar por la izquierda He pillado nubes y no he podido seleccionar Veo también que viene de transporte Con un mismo impacto como uno Queda un avión en el parking Lo tengo No hay más, vamos a ponernos de tierra Allá viene de transporte Super 1 para acá Tenemos que confirmar que no haya más aviones aparcados Adelante, super 1 Tenemos un compañero caído Seguimos con el engage al aeropuerto Copiando Super 1 Vale, voy a tirar de ahí al último Eso iba a decir, queda 1 Ok, el 1 también lo tiene seleccionado Por si acaso falla la bomba Bien, doña Pero si acaso falla la bomba Serena Interes Potato Vale, ese es Vlad, lo estoy viendo correcto. Bien, pues seguimos girando a izquierdas y vamos localizando más objetivos. Tengo otro F4. ¿Tienes otro F4? Afirma, tengo otro F4. Está muy cerca. Está cerca, sí. Está donde el parking es frente, pegando ya a las hangares. Hay dos aviones de transporte. Hay tres y un F4 que me hizo por ahí suelto. Vale, el uno lo ha localizado. ¿Cuál pasa por el que está suelto? Eh, ¿lo tienes tú, ve tú? Estoy en frío. Sí, yo también ahora mismo estoy en frío. Voy a virar a la izquierda. Pero no se puede dar. 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 Un grupo de Brasán, además, la de «Squebra». Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Disparamos a esos también. Bueno, tenemos bombas, ¿no? Sí, tenemos bombas de sobra. Vale, el uno tengo al que está solo, ¿vale? El tuyo. Vale, 30 segundos. Gracias. Gracias. Disparar el gran. Uno, suelta. Con suerte, igual, si le das al grande, afecta a los otros dos. Vale, en la plataforma, al final de la pista, hay otro cuarto, ¿eh? Tengo mi invento y revés. Ah, vale, pues vea por ellos. Entonces guardamos las bombas para eso. Afirma. Vale, el mío es Splash, ¿eh? Vale, 3, ¿te encargas tú del grande y de los que están al lado? Sí, afirma. Vale, entonces yo con dos, vamos a por los otros. Super 1 para Alcázar, tenemos un emplazamiento enemigos con Mi-8 y Mi-24 de infantería. Hacemos engage. Afirmativo, hacer engage sobre los que hay en la zona de parking. Vale, 2, ¿tienes alguno cogido? Sí, claro. Tienes pequeños, creo. ¿Tú lo tienes visto ya? Uno de dos. Eh, sí, perdona, repite. ¿Tú los tienes ya localizados? Sí, los tengo localizados, son unos cuantos aviones grandes y dos pequeños. No, yo he visto más. Vale, ahora estoy mirando porque estoy en frío. A ver, ahora trataré de ver más. Está en la punta de la pista, la que está más al norte, no mentira, más al oeste. Ah, vale, yo los que he visto son otros, están muy cerca de los anteriores. Vale, entonces encárgate tú de esos y ya me encargo yo de estos, que hay dos pequeños, dos C-4 creo que son también. Dos. Creo que tengo son 1.029, eh. Uy, pues esos son más urgentes. Vale. Vale, sí, voy a intentar localizar los que me has dicho tú también. De momento son cuatro. De momento son cuatro. ¿Miquel? ¿Miquel? Vaya tela tío, el TGP me suelta el avión y me coge el ANC. Vale, ya está guiado. Mejor siguiente.